Hola, buenos días. Pues me atrevo a hacer este video porque estamos en un embotellamiento impresionante hoy, viernes. ¿Qué de mayo es ahora? Creo que 12. 12 de mayo. Impresionante la carretera Tijuana. Estamos parados, ahorita me puse en movimiento, pero me vine por la parte del acotamiento, por la parte del medio de la carretera, para ver qué es lo que está pasando, pero es una infinidad de camiones. El trastorno comercial que esto trae a toda la gente, los altos costos que esto representa para los ciudadanos en diésel y gasolina y todo, sí, a pesar de todo, está cara ahora con todo esto, ¿no? Pues vamos a ver hasta dónde llegamos con este, con este video, pero, la verdad que, la federal, lo bueno es que venimos un carro 4x4, ay, un choque, un choque, aquí está la carretera, está la policía cualita, ahí está cualita, simafri, ahí están los dos, para que vean que así existen cuando está el carro asegurado, aseguren sus carros, parece que fue un encontronazo de frente, ahí está el trator chocado, este, en fin, subirnos por aquí, ay, bueno, pues que bueno que les pude narrar esto, hasta luego, nos vemos cuando ya empezamos a dejar, bye.